Empresarios privados de Argentina, Brasil y el departamento de Tarija se reunieron con el fin de impulsar proyectos relacionados a la industrialización del gas y otros temas productivos. La jornada de integración industrial liga dos naciones, Bolivia y Brasil. El polo petroquímico industrial de Camasarí de Salvador Bahía está representado por estas dignas personas que en su momento diseñaron ese polo y que hoy es un orgullo para Brasil. Así también Air Liquide, una compañía francesa con grandes tecnologías, está aquí presente. Que en Petro, una de las compañías que nos está apoyando para desarrollar y planear, como decimos bien, lo que significaría la industrialización del gas, la industrialización de otros sectores. El gobernador Adrián Bolivia manifestó su respaldo total a este tipo de iniciativas empresariales. Yo quiero destacar este esfuerzo que ha nacido hace varios meses atrás con una primera misión de empresarios, de autoridades bolivianas que visitan el polo de Camasarí en Bahía y que reciben de parte de las autoridades y los gremios del Brasil la delegación con los brazos abiertos, pero además con la posibilidad de que ese esfuerzo pueda avanzar en la concreción de un polo de desarrollo químico industrial petroquímico en la región autónoma del Chaco de Tarija. Lo hacíamos además en un momento en el que se ponía en riesgo un proyecto que supera los 2 mil millones de dólares para la construcción de una planta.